Ahora pues compadre, ya seguimos grabando pura música de arranque compadre Esta que viene a continuación se llama el albañil compadre Y jale este primo Y esto es más bien compadre Y este es un grito viejo Ya llegó la cali en piedra y aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi camara es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Y es que le cala la siripa, compadre Pa' que no se pique el bañil, Juan A cero más Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo quiero, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, del albañil algún día Aquí se apaga el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' echarle gasto al barril, los seis días de la semana Hoy no más compadre, de las rolas bonitas al puro surco primo